Bueno, te digo que nosotros fabricamos relojes de edificios públicos y de iglesias y los reparamos también. Entonces surgió este año, como año del Bicentenario, la idea de fabricar una pieza particular. Empezamos a trabajar en un reloj que fuera icónico para el Bicentenario. Bueno, fabricó esta pieza con algunos elementos como los escudos viejos, la fecha que se conmemora, la bandera argentina arriba, una pieza de condición de cerca de 80 kilos. Y bueno, este reloj se transforma en una idea, después empieza a materializarse y hoy lo tenemos listo. Pero ¿qué pasa? En una reunión que tuvimos con el Intendente Frisa se nos ocurrió la idea de que la ciudad de Jesús María, que nosotros nos estamos recién trasladando desde la colonia aquí, que ayer estaba en la escala, le regale a la Presidencia de la Nación, como símbolo del año del Bicentenario, este reloj. Al Intendente le pareció muy buena la idea, entonces tomamos la decisión de acelerar la fabricación de la pieza para poder hacerlo lo antes posible este regalo. Y hoy ya está terminado. De hecho vino a él la semana pasada a visitar el taller, dio el reloj, le gustó. Y bueno, la expectativa es entregarlo, creo, en la oportunidad que viene el Presidente a Río Ceballos el martes o el martes 5, pero bueno, si no, habrá que llevarlo a Casa de Guayar comedy de Buenos Aires y entregarlo aras.